Bueno, pues este corte de energía eléctrica no solo afectó a los hogares de aquí de Coahuila, sino pues a más de 4.7 millones de personas del noreste de México y también ocasionó el paro total de un sinnúmero de empresas instaladas aquí en el estado de Coahuila, sobre todo en las regiones centro, norte y esto ocasionó pérdidas millonarias. El mega apagón que este lunes afectó al noreste de México obligó a grandes empresas instaladas en el estado a detener toda actividad, dejando millonarias pérdidas al sector. En la región sureste, todo el complejo de la armadora de autos General Motors en Ramos Arispe se vio obligado a suspender todas sus líneas de producción de manera anticipada, pues si bien la empresa tenía programado adelantar el paro técnico de verano a partir de este 15 de febrero debido a la falta de piezas provenientes de China, este tuvo que realizarse antes de lo estimado, ante la imposibilidad de que el cese de actividades fuera escalonado. En torno a las afectaciones económicas, Antonio Lascano Ponce, presidente de los industriales en la región sureste, indicó que hubo un sinnúmero de empresas que debieron frenar su actividad, quedando en la incertidumbre debido a que el suministro eléctrico no ha sido restablecido en su totalidad, además de que la misma Comisión Federal de Electricidad informó que se prevén nuevos cortes en los próximos días. Aunque no se aventuró a estimar un costo, reiteró que las pérdidas sin duda son millonarias, por lo que el gremio realiza análisis de indicadores que permitan estimar la afectación concreta. A decir de Alberto Piñones, del clúster automotriz en la entidad, algunas de las plantas que tuvieron que permanecer paradas se localizan principalmente en la zona de Piedras Negras y la región sureste. Con información de Edith Mendoza, Telezócalo.